¡Ella! Y no lo voy a soltar, no sé pelear y defender yo, soy su señora y mucho me ha costado, no sé cómo entraste, no sé cuándo fue, no sé qué le dices para estar andando, y si te digo es que aquí somos tres, yo creo que no he visto, no me encanta, no sé cómo entraste, no sé cómo entraste, no sé cómo entraste, no sé cuándo fue, no sé cuándo fue, no sé cuándo fue, no sé cuándo fue, no sé cuándo fue. No necesito más que una vez perdida, para ser esta intrusa que de mí se ríe, estoy viviendo en la plena juventud, yo tengo la experiencia y la familia es vía, vas a robar que yo me gané. No necesito más que una vez perdida, no sé cuándo fue, 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 no sé cuándo fue. No necesito más que una vez perdida, no sé cuándo fue, no sé cuándo fue, no sé cuándo fue, no sé cuándo fue. No sé, no sé qué le dices para tantos años y te digo es que aquí le vamos a mostrar que ese amulito no me está gustando nunca, vas a comprender y respetar bien por las buenas, por este amadrado. ¡Uh! ¡Uh!